que claro que nunca hubo una relación cercana entre Maxine y Pati. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí que esto se pone picante y a la popular reina de la radio se le suman más enemigos. ¡Sigue viendo que yo te cuento qué pasó! Pues bueno, luego de la foto que publicó Maxine Gutzay con su queridísima amiga Pati Chapoy, han salido diferentes personas del medio a desenmascararla. Y no, mi gente, no son personas ajenas a Maxine. Por el contrario, son quienes han compartido años de trabajo y amistad con ella. Resulta que ahora el popular Alex Caffey ha salido a declarar y no dudó en tirar a su exjefa de hipócrita. A ver, vamos a dar un poquito de contexto. Hace un par de días, Maxine y Pati Chapoy se encontraron en una rueda de entrevistas ofrecida por Paulina Rubio. Y como ambas querían las primicias, asistieron al evento. Lo que nadie se imaginó es que al rato, Pati publicaría una foto con Maxine simulando ser amigas de toda la vida. Siempre es un gusto encontrar a mi querida Maxine Gutzay. Y por su parte, la reina de la radio escribió Un gusto volver a verte, mi adorada Pati Chapoy. Sí, mi gente, como lo escucharon, adorada. Sin embargo, Alex Caffey no se creyó este cuentito de mejores amigas y salió a contar la verdad oculta detrás de esta fotografía. En los años que trabajó con Maxine Gutzay, Alex fue testigo de las veces que ella habló mal de Pati Chapoy. Habló pestis, bajezas y cosas obscenas de la titular de Ventaneando y de la hermana de esta Lilian Chapoy. ¿Qué? De no creer, porque se les veía pero bien contentas y abrazadas posando para la foto. Y eso no es todo, porque según Caffey, las ofensas hacia Pati Chapoy no se dieron solo una vez. No, 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 sino que ocurrió en repetidas ocasiones. Y es por eso que el popular Caffey villano dijo esto sobre la polémica imagen. Su foto junto a Patricia Chapoy y Acevedo es hipocresía en su máxima expresión. Por si fuera poco, recordemos que hace un par de días, la popular Anita, la más bonita, como llamaba Maxine a Ana María Alvarado, también dio su opinión sobre la popular foto. Y es que ganas no le faltaron para reírse en sus caras. Ahora que ponga a Pati Chapoy mi querida Maxine, no, 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 no. O sea, nunca han sido queridas y nunca se han caído bien. En fin, la que supuestamente sería una foto memorable y para el recuerdo pasa a ser una de las más criticadas y polémicas. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Alex Caffey y Ana María Alvarado? Y hablando de la Chapoy, te contamos qué les hizo a las hermanas de Spanik para que ellas quieran verla atrás de las rejas. Si todavía no lo sabes, te cuento con detalles en el siguiente video.